Muy buena gente, bienvenidos un día más a mi canal, estoy saliendo de aquí de mi pueblito, vamos a irnos a la península, salimos ahora a la una de verdad salíamos al final, a la una y media cogemos un barco que nos vamos a la península desde Gran Canaria en el coche, así que nos espera después también un viaje en barco de 30 horas y luego unas 3 horas hasta llegar a Cáceres, unas 3 horas y media, 4 horas hasta llegar a Cáceres, vamos a iniciarnos aquí en la aventura con el coche cargado y con dos polizontes aquí atrás que nos la van a armar segurísimo, pero bueno no nos lo queríamos dejar porque nos vamos un mes y un mes y sin estar aquí con mis perros que son parte de mi familia pues no lo veía yo factible, así que nos lo llevamos a los dos y nada y vamos a pasar navidades esta vez con la familia de Natalia y a pasar frío, mis primeros navidades que no pasó en Canaria voy a pasar un frío de muerte, pero bueno Bueno, ¿qué hay Kevin? Aquí estoy con mi perro de compañía, ¿eh? Hay dos camas más aquí Y bueno, tiene que ir la camita yo también, vamos a ver Aquí no va a dormir porque si se me cae el busset este de la litera abajo Vamos, vamos, se rompe el suelo porque vamos a durar una piedra ¿Qué? Chicos, vamos a comer ¿Qué te has pedido? Estofado, arroz, un poquito de verdura, ensalada ¿Y por qué has hecho esa composición de ese plato? Y luego dicen que no me cuido, que no meto en micro nutrientes, que solo como panetones A ver, solo comes panetones Está bueno, ¿eh? Yo diría que te alimentas bastante a base de panetones, pero no todo Es un extra, medio kilo al día No Takeo También deco tan populares Mediante Hora de Advone Aguanta 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 our Aguanta Aguanta several Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . 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 Chavales. No se ve una mierda. Bueno, ya estamos en el camino de vuelta. Aquí está Natalia conduciendo ahora. Ya hemos recogido el polizonte. Chavales. Y ya nos vamos a casita. Yo casi que me pego una siesta porque estoy reventado. Chavales. 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 Un antioxidante muy potente que tiene muchísimos beneficios. Artilife. Vale para las articulaciones con glucosamina. Omega 3 porque yo no suelo consumir mucho pescado y multivitamino. Aunque yo como fruta y verdura pues bueno, siempre lo meto porque más vale que sobre que falte. Y bueno, por aquí tenemos la proteína whey. Vale, que esto no lo cuento yo como suplemento, lo cuento como comida. Y bueno, que también la utilicé en el desayuno junto con unas matalenas y unas piezas de fruta. Así que bueno, esto sería todo. Y lo vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Estamos en Portugal Estamos venidos aquí a Penamacor Hay una cosa que se llama aquí La quema del madero A ver si la grabo luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!